¡Un saludo para los pregoneros! 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 ¿El gobierno o dinero? O sea, ¿va a salir de sus bolsillos este recorrido? Pues es la gente... O sea, ¿puede haber aportaciones voluntarias? Hay entre ellos que se organicen. Pues cada aspirante tendrá que arreglárselas. Es el presupuesto suficiente para viajar por todo el país. Una bolsina, un micrófono, un par de sillas, si acaso, y hablar con la... De su propia bolsa tendrá que salir... Seguramente. ¿Una pista de dónde puede salir el dinero para estas giras de las corcholatas? Ya empezaron a aparecer los hermanos del presidente López Obrador. José Ramiro salió en favor de Claudia Sheimel. Y Pío López Obrador, el de los videos recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo, recibió a Ebrard en Chiapas y anunció su respaldo. ¡Ebrard en Chiapas y anunció su respaldo. ¡Ebrard en Chiapas y anunció su respaldo! Que era un ataque hacia él y hacia todo su público que busca simplemente informar que Morena le estaba dando la espalda, aparte de el país, al vetar al señor Loretito. No, hombre. Pues que se ponga a hacer su chamba, si tanto quiere una entrevista, pues que siga a los candidatos en cada uno de los estados y se pare y pregunte, o ya se le olvido cómo hacerlo. Digo, porque si es periodista y quiere tener una entrevista, pues que vaya, que haga su cobertura. Digo, si quiere la información, pues ahí la tiene, o qué, nada más quiere que llegue y se siente. No, señor, las cosas no son así. Y sobre todo en medios que ya ha quedado más que claro que no son imparciales. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Y de igual forma, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.